¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema de salud pública, posiblemente hablar de determinantes y ciudades saludables es un lugar común. Mi idea en el día de hoy es básicamente unos 5 o 10 minutos de antecedentes y establecer como algunas líneas de pensamiento en políticas alrededor de las ciudades saludables que se están dando en el mundo a manera de tendencias. Ciudades saludables es un movimiento que inicia en los países nórdicos, en Europa. Y igualmente al frente en Canadá tuvieron pues toda una iniciativa básicamente con este propósito, cómo generamos políticas orientadas territorialmente que apunten a resolver problemas que afectan la salud. Y se acompañaba de las corrientes tradicionales de la salud pública que era mirarlo en unas perspectivas mucho más amplias, sacarlo un poco de todas estas iniciativas solo del sector salud y generar otros movimientos paralelos que nosotros ya hemos conocido. Cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y qué es una ciudad o qué es un municipio saludable? ¿Cómo nosotros podemos decir qué tan lejos o qué tan cercano estemos en esa lógica? Y generalmente es cuando los que les corresponde hacer y tomar decisiones en salud en cualquier cargo, piensan que esas decisiones están pensándose en la vida y pensándose en la salud. Mejor dicho, en paisa, ¿cierto? Cuando un gobernante dice vamos a hacer esto y detrás alguien le está diciendo y eso va a beneficiar la salud en cualquier tipo de decisión y eso va a beneficiar la vida. Y si eso se hace sistemático y si eso no se hace un poco al azar, entonces podemos decir que estamos en esa línea de políticas públicas. Pero además hay un segundo componente. Nosotros hoy tenemos como unas corrientes de a todos llamarlos políticas públicas y es que eso tenga unas características de ser buenas, unas características de bondades y que empecemos a ver resultados. Porque si no, simplemente sería un enunciado legal. Entonces ese, digamos, como que es el primer atisbo de empezar a decir vamos en esa lógica. Uno se pone a pensar, ¿cierto? Nuestras ciudades, nuestros municipios, esas decisiones se toman desde esa perspectiva. Y ahí pues podemos tener un oficio. El tema de ciudades saludables, esta es una diapositiva un poco cargada. He estado acompañado de políticas internacionales. Creo que aquí rememoramos un poquito todos los que hemos tenido las clases de salud pública y no se nos olvida desde el informe de Lalón, después cuando empezamos con Almata y miren todas estas otras, digamos, decisiones de política que mueven a las organizaciones internacionales, que mueven a los ministerios, que mueven los agentes sanitarios en las ciudades y que de alguna manera acompañan estas iniciativas. En color rosado, específicamente, las que iniciamos lo que decíamos ahora en Canadá, en Toronto, y en el 1987, con más decisión, todos estos países hoy, Finlandia, Noruega, se dedicaron desde esa época, estamos hablando de hace 30 años, a pensar la forma de administración del Estado de una manera diferente y ahora vamos a ver algunas características, algunos elementos. Más cercano, tenemos, en Bogotá hubo un momento un congreso importante, después tuvimos algo en Medellín, nosotros no hemos estado ajenos, Colombia, a estos movimientos. Ya hubo el primer foro regional de salud urbana acá en México, después en Nueva York, después en Medellín tuvimos una posibilidad y, digamos, la más reciente y grande, a nivel de América Latina, es Hábitat 3, Quito, y la novena conferencia de Chang'e. A la par, digamos, se ha consolidado un modelo, el modelo de determinantes, yo creo que es una evolución de la LON, pero que se fue estructurando y que empezó a generar unos pensamientos en el sentido de que los resultados de salud en una población a veces no estaban de cosas tan cercanas, sino que estaban un poco más allá en algunos otros elementos, cuando digo cercanas al sector salud, cercanas a la concepción de la prestación del servicio, sino rodeado de las condiciones de cómo y dónde vivíamos, a las condiciones de mis comportamientos, que es muy importante, y también a las estructuras sociales. Entonces, este es el famoso modelo, algunos les hace algunos ajustes, algunos cambios, pero también entonces, si en la definición de política de los movimientos de ciudades saludables, iba acompañado a actuar de la mejor manera en el territorio y de alguna manera en perspectiva también de ver que había gente con diferencias y que esas diferencias generaban diferencias en los resultados en salud, entonces el modelo también ha venido, digamos, alimentando lo de ciudades saludables. La pregunta es la misma, la pregunta es la misma, desde que se inicia el movimiento, oiga, cierto, nosotros vemos estos mapas, que hoy se ven muchos más bonitos, como lo llaman ahora estos mapas de calor, por qué esos que están azul tienen tan poquitas o sus tasas de mortalidad infantil y en general todos los resultados son mucho más, son mejores que los otros. Y al fin y al cabo tenemos los mismos cromosomas, somos los mismos seres humanos, de pronto hasta ciertas cosas podríamos tenerlas rápidamente, podríamos tener vacunas, pero al fin y al cabo el mapa no deja de ser generador de pensar que ahí hay algún nivel de injusticia y que en algo tan valioso como es la salud de las personas y la vida, pues eso es algo que la sociedad no puede tolerar y que todos debemos apuntarle. Entonces la respuesta también es, ¿qué podemos hacer por todas estas poblaciones en sus territorios? Esto a nivel mundial, pero cuando uno se ubica acá y miramos la ciudad de Medellín, se amplifica o se representa la misma situación, cuando uno ve los indicadores de dónde están las personas con las mayores complicaciones, dónde es que se enferman, dónde es que está el HIV, dónde es que está la sífilis congénita, dónde y aquí podemos, nos presentan estos panoramas y nosotros no podemos quedarnos tranquilos. Ese entonces, digamos, es como uno de esos elementos, simplemente para decirlo que el fin de semana pasada, también el movimiento tiene sus picos, sus iniciativas, pero eso nunca ha muerto porque la pregunta es la misma. En Paipa, más de 150 alcaldes de América Latina se reunieron a volver a revisar qué se podía hacer. Esto entonces, digamos, como antecedentes. Para esta conferencia, yo quise traer un poquito como diez dinámicas que pueden dinamizar esta perspectiva de las ciudades saludables. Y esas dinámicas están marcadas porque se retoma de nuevo el ejercicio de las planeaciones de las ciudades en esa perspectiva. Si en la cabeza de estas personas está a generar calidad de vida en función de la salud, pues, estamos en la tono del mundo y sobre todo estos países, pues, que les estaba comentando. Si en esas áreas de planificación de los municipios, por ejemplo, hay equipos de epidemiólogos y están trabajando con los planificadores, están en esa lógica. Y hay países que están trabajando de esa misma mirada. Pero también, si bien tenemos la mirada del territorio, dónde es que usted está y qué es lo que hay alrededor, que lo puede afectar o no, hay algo que no se puede perder, que es el detalle humano. Y eso lo voy a explicar en la última diapositiva. Viene el elemento de la urbanización que casi que nos lleva a pensar y a juntar. Hablar de ciudades saludables y de salud urbana es lo mismo, aunque eso es un fenómeno un poco más de carácter migratorio. Y también, hoy tenemos unos retos al 2030 que llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles se pueden empezar a hacer, digamos, esas 10 cosas? Me disculpan, es una diapositiva cargada y básicamente esta diapositiva lo que hace es integrar los determinantes, pero desde el papel de las políticas, la entrada de la salud pública, la entrada de la epidemiología, la entrada de la clínica y las personas. Porque nosotros hemos tenido un problema que nos han fragmentado. Yo me ubico solo a este lado y a mí no me interesa si no voy a atender. Si este, por ejemplo, es un modelo para una enfermedad cardiovascular, entonces yo solo me paro por aquí a ver. Primero, evitar las manifestaciones, pero de pronto soy capaz de entender las causas fisiológicas y fisiopatológicas y soy capaz de mirar qué hacemos con esta hipertensión, qué hacemos con este nivel de glicemia, le clasificamos en el Estado, pero no sabemos que esa representación es de unas cosas que vienen mucho más atrás. Unos determinantes intermedios como los clasifica el modelo que llamamos la inactividad, el alcohol, pero esto tiene muchas cosas atrás. Y entonces ahora la tendencia es ser capaz de mirar todo eso integralmente y con algoritmos, con estadísticas, con la cantidad de estudios que se están viniendo, es lograr entender un poco en determinados territorios cómo va a ser, cómo es y cómo va a ser el comportamiento. Predecir incluso esos perfiles epidemiológicos y adelantarnos y ahí es donde aparece la política. Si yo ya sé que en el 2025 las personas con diabetes que tienen 25 años, las personas que tienen diabetes con 50 años, saber que esas personas están ubicadas en cada parte pues va a ser mucho más fácil para el decisor de la política hacer algún tipo de intervención. Entonces este es digamos el primer elemento en tendencias del mundo alrededor de integrar todo eso. La pregunta de nosotros es qué tan divididos estamos en nuestra mente o qué tan realmente en sintonía somos capaces de mirar modelos sistémicos. La segunda tendencia, usted ya lo ha venido hablando, se llama los modelos de gobierno y la palabra de la gobernanza. Hoy nosotros intentamos hacer eso, vamos para allá, a propósito, Finlandia hoy es reconocido como uno de los países con mejores niveles de educación en el mundo y cuando la gente le pregunta qué es lo que ha hecho Finlandia realmente es su modelo de gobierno hacia una gobernanza. ¿Qué es eso? Sí, básicamente es que las políticas públicas dejan ser exclusividad del Estado y empieza a pasarse a un lado donde los directamente involucrados son capaces de autoorganizarse, autogobernarse y decidirse también sobre las políticas, los que a veces hemos tenido estos cargos, pero cómo si nosotros somos los que somos capaces de decir esto. Y usted le ha preguntado, en Finlandia los que rigen el sistema educativo municipal son los padres de familia y son los que dicen cómo es que se debe educar y todas las condiciones y ellos están involucrados completamente y ese es el concepto digamos de la nueva gobernanza. Es el que lo público no es interés solo del Estado sino que lo público es de interés de todos. El tercer componente digamos también nos separamos un poquito nosotros somos muy formados en la estadística en la epidemiología en la carga de la enfermedad de que se muere la gente vamos a mirar cifras y todas las cosas entonces vamos a montar un programa por lo que dice allá y lo primero es esto y la forma como la gente lee sus necesidades son de otra manera y este es por ejemplo el tema de la calidad del aire si vamos a ver y los problemas asociados a las infecciosas nosotros ningún epidemiólogo ni ningún estadístico iba a detectar que en los próximos años esto le iba a importar a la gente pero la gente de un momento a otro eso me interesa y eso me interesa y me mueve y nos coge y nos genera a generar creo que ayer y a la mañana estuve el área metropolitana estuve el doctor Prieto creo o alguien de allá como hubo que generar todas unas reacciones y empezar a dar respuesta a la necesidad lo que quiero decir es que en el mundo también hay que entender con humildad que no solo lo que los técnicos estamos detectando es lo que se está necesitando sino lo que la gente está percibiendo como su verdadera necesidad descendencia el cuarto componente ya también lo vivimos derivado del anterior es un interés exagerado sano lógico razonable por los ambientes sostenibles y los ambientes saludables la calidad del agua nos ha interesado pero ahora mucho más la calidad del aire si ya estamos controlando la calidad del aire lo que viene es la calidad del ruido ya vamos a empezar a decir no es que aquí es una cantidad de ruido no puedo todas las cosas y yo estoy casi seguro que en los próximos años va a haber unas políticas y vamos a tener que poner decibeles y vamos a trabajar porque la gente está diciendo el ruido me está afectando uy pero que bueno los espacios físicos y uno empieza a ver gimnasios y empieza a ver una cantidad de cosas y la gente valora la movilidad saludable el control de los riesgos el tratamiento de los desechos políticas como estas el impuesto a las bolsas plásticas en un momento otro uno dice pero que paso aquí y hasta los hijos de uno el pitillo nada el pitillo no que me devuelvan eso que todas esas cosas y eso lo devuelve a ser un conflicto familiar pues porque el plástico casi como que llegó aquí el cáncer ahora es como como una sensación no es un juicio de valor es simplemente lograr entender esta dinámica pero sabe que lo más curioso es que la gente está dispuesta a pagar mucho más por estas posibilidades de que en las ciudades se den todas esas iniciativas o sea la gente tiene ganas está dispuesta y está pagando por eso no hablemos aquí para no quedarnos de lo que es la nutrición por eso todas estas empresas empiezan a cambiar y no ven la defensa la cantidad de cosas le cambiaron yo no sé por qué elemento por el otro hay una cantidad de gente generando todo eso de las comidas saludables y la comida saludable no es barata eso es una la cantidad de plata que se está moviendo alrededor de eso y estamos dispuestos a pagar por eso entonces son esas dinámicas que nosotros tenemos que leer el quinto tema es relativamente nuevo es a propósito de un premio nobel este es un psicólogo y un economista que empezó desde hace rato a estudiar lo que desde hace rato sabíamos cierto pero esto lo logró organizar de otra manera y es que el tema del comportamiento nosotros cómo nos comportamos y por qué actuamos de ciertas maneras y entendiendo mejor esos comportamientos podemos generar unas culturas entonces todos los días le decimos al médico vea dígale al paciente que haga actividad física dígale que coma mejor dígale que todas esas cosas cierto y eso seguimos allá pero aparecen todas estas iniciativas estas personas han sido asesores de de el presidente de Estados Unidos el anterior el exacto y de Inglaterra y entonces han generado una cantidad ese libro es maravilloso porque el 80% está dedicado a salud ha asesorado países para mejorar temas como la donación de órganos nosotros estamos empezando a retomar algunas iniciativas pero lo que quiero llamar la atención es que en los próximos años entender científicamente y generar una cantidad de condiciones para mejorar en estos temas va a ser muy importante pero el tema de adiciones de la convivencia de la actividad física el sexto es muy familiar a nosotros la atención primaria en salud es una renovada pero con otras variables primero entendiendo los nuevos desafíos epidemiológicos enseguida vemos algunos de ellos pero también saliéndonos un poco que es que la salud pública le interesa a todo el mundo a veces nos hemos quedado con la idea de que la salud pública y la prevención sería sólo como una condición para ir a ciertas condiciones pero lo que se dice hoy no venga que es que si esto se empaqueta bien si esto se muestran los resultados si esto lo miramos desde la perspectiva desde la prevención desde la gestión de riesgos podemos generar muchas adherencias incluso hoy en los ámbitos hospitalarios en Europa hay hospitales que llaman hospitales preventivos y no van a decir como hospitales preventivos y hospitales promotores de la salud y la gente que trabaja ya está haciendo asistencia está haciendo la parte de atención pero no está desconectada de cómo poder impactar en esas realidades integrado también pues a los temas de atención a los temas de investigación el punto 7 que es derivado del anterior los perfiles muy bien los perfiles epidemiológicos tenemos que ser capaces de dar una respuesta a estas realidades y entendiendo ya cosas como nos muestran estos estudios la población entre 55 y 75 años son los grandes consumidores de servicios de aquí en adelante y aquí está la línea en qué momento y qué capacidad tiene todavía las personas tanto de servicios preventivos como de servicios curativos eso va a ser de una magnitud que va a voltear en este momento las proyecciones del 50% toda nuestra estructura para atender personas de menos de 55 años va a tener que volcarse a los de 55 y a los de 75 años porque esa es la realidad entonces desde las políticas públicas cómo es que se está estimulando para que esto realmente sea de una manera técnica razonable y que cumpla pues ese papel de estar soportando este grupo poblacional predominante en los próximos años el 8 es la cuarta revolución industrial si todo el mundo está hablando de eso entonces también el sector salud y el sector de la salud pública y creo que con mucha mucha posibilidad de generar una cantidad de impactos cuando la gente es cierto normalmente uno trata de buscar por qué le pusimos la cuarta revolución y tiene que haber la tercera la segunda una cuarta revolución una revolución industrial se considera cuando radicalmente todas las formas de prestar y producir servicios cambia toda la lógica nosotros veníamos pues esto es historia pero aparece el vapor aparece después el motor eléctrico la electrónica después aparece el mundo de los computadores pero ahora se juntan unos elementos que básicamente es el tema de la electrónica el elemento digital la informática telecomunicación y todo eso ahí no me pregunten a mí cómo es que funciona pero los que ya han declarado es la forma como se prestarán servicios de aquí en adelante cambia y entonces ya teníamos esas iniciativas esos temas de los rapi esos temas de los uber esos temas de la televisión esos temas de poder ver el ya el electro el control de la presión arterial la telemetría viene la historia electrónica única de uno de cada eso ya ahora eso ya es una realidad pero los potenciales que hay ustedes entran a internet curiosamente la semana pasada entré y al azar de lo que pueda haber en potencial en salud pública no es que no mejor dicho es que aquí nosotros tenemos que no podemos luchar contra esto es una realidad el sistema de prevención ya se está llamando sistema de prevención de enfermedades digitales entonces miramos todo ese componente de lo que va a impactar y recientemente ya que lo estamos viendo en las casas de ustedes lo que llamamos los asistentes virtuales el Alexa el Siri el Cortana que son máquinas que hablan con uno y entonces ellos los que le van a decir usted ya fue a la cita a la hipertensión arterial recuerde que esa cita está al día recuérdese que se va a tomar las pastillas recuérdese que usted es tal cosa mire el control usted pasó por allí hay casas aquí que tienen automóticas y tienen posibilidad de medir los signos vitales y es capaz de decir se le está subiendo la presión mire alertas para que cualquier cosa que pase ahí hay una cosa que está muy curiosa no aparece aquí en la inteligencia artificial lo están utilizando en el mundo para las enfermedades mentales resulta que estos aparatos son capaces de medirle a usted cómo es su comportamiento normal emocional su estado de voz su caminar y si usted empieza y empieza a caminar despacio y ya tiene un antecedente que es una persona con problemas bipolares y todas las cosas le hacen alerta y le va a decir está entrando en un estado de depresión o al contrario está gritando todas las cosas está en la fase hiperactiva está todas esas cosas y todo eso lo va a hacer gracias por eso es que era por aprovechar también esto un poquito para los amigos allá que están roncando yo lo busqué pero eso bueno entonces muchachos esas cosas uno las ve allá pero son de las del campo de la prevención son del campo de la salud pública del campo de la organización no podemos estar alejados a esa realidad en los servicios cierto llámense centros de salud llámense hospitales el tema de hay una tendencia tendencia a renovar todo lo que tiene que ver la dignidad humana las personas esto parece romántico talegón algunas cosas pero eso es lo que está cambiando la diferencia en muchas partes tener esos componentes los hospitales la gente no quiere desconectarse la familia la gente ojalá la cobija de tigre me la pudieran llevar a mí a la clínica la cuchara con la que yo como las mascotas los hospitales están entrando las mascotas y uno es el que no deja en nuestra concepción pero eso es parte de si yo estoy aquí yo porque me quiero desconectar del mundo que yo quiero que amo que me parece importante y nosotros creando esas barreras el mundo genera esas otras cosas ya me están aquí pitando dos cositas ya faltan cuatro o cinco diapositivas los temas de confianza ya bueno y PSS conectados con la comunidad realmente conectados con la comunidad nosotros hicimos una cantidad de hospitales pero los hospitales como que uno llegara en un helicóptero entra allá y nadie es capaz de y a dos cuadras hay un paciente con TBS y no sabemos si ese paciente pudiera estar beneficiado de ahí o cómo entrar no sabemos que volver a abrir esos hospitales eso lo teníamos pero eso se ha ido perdiendo la organización compuesta por redes pero redes que conversan redes no como tan administrativas como las que estamos hablando ahora lo que llamamos las redes de la confianza más allá de disposiciones físicas y técnicas que logre conexiones emocionales y experiencias vitales esas son las lógicas hoy de nuestras instituciones nosotros no hemos estado ajeno nosotros hemos hecho cosas yo creo que cada una de estas que se piensa y si se piensa en las perspectivas está generando me extraño por ejemplo cosas tan fabulosas hoy pasó en la última en la última maratón de Medellín que para 25 mil escritos y se agotaron los cupos yo decía pero que es esto y mujeres y todo el mundo yo creo que ¿qué pasó? ahí hay cosas raras hace 10 años nadie hacía una actividad física usted pasa por muchas partes y los gimnasios se volvieron un super negocio y la gente está dispuesta a pagar todo esto y a cuidarlo a apropiarlo esas son las ideas saludables cuando yo todas estas cosas las valoro porque me están generando algún tipo de beneficio igual a estos aspectos si yo quiero que la gente camine pues eso es lo que decía Anush ¿cierto? el empujón yo tengo que crear unos espacios tan supremamente agradables para que la gente camine ese es el empujón porque nos toca generar condiciones para los comportamientos cosas por ejemplo en Medellín uno dice ve acera eso es una política pública acera que se hace en Medellín tiene que tener mucha gente dice ve esto es para los gases esto es para no deslizarte ¿para qué es estas rayas que ustedes ven en toda acera que se hace acá? ¿para qué? para los invidentes ¿cierto? eso es inclusión y nosotros pasamos de eso y eso desde ahí se está haciendo esas cosas hay que cuidarlas hay que protegerlas el parque de la vida termino entonces con esta última que es lo que llaman en este mundo del territorio no nos puede perder el detalle humano sin duda alguna las personas contribuyen a la estadística pero la gente no son números no se puede perder la perspectiva del ser humano las políticas públicas en ciudades saludables son aquellas que realmente conversen con la gente ¿cuándo son? que conversen con la gente cuando la gente no se las deja quitar y ahí se quedan porque están no porque es que yo saqué un documento y ahí lo hice y que ella dice la política pública eso no una política pública no se expresa por lo que se hace sino por lo que permanece en la ciudad y la gente la cuida la propia y hace estos ejercicios muchas gracias gracias Gracias. Gracias.